El wey hinchabato caña palo Y hasta te llamé Dije hasta he estado durmiendo Oh hijo de puta Ay hijo de puta Ay hijo de puta Mete hijo de puta No me puedo matar No me pudo matar No me pudo matar No me pudo matar Y tenía la chaga en el wey Esperate papu llevo 5 kills Hombre Cómo Tengo mi esposo Oh man, let me make it man Yo nunca he llevado tantas kills en mi vida así Tienes que ganarlas, si no la ganas No sé quién de ese vato que está a 800 pesos Jue puta, salió caro Prefiero no ganarle, primero salirme ahorita Exacto Fuck that rocket Nah, si wey con los rocket chingue su madre para morir más rápido Me la voy a rifar ¿Te gusta los chips ahí? Ahí voy Me la voy a rifar chingue su madre Ya llevo 5 Me la voy a rifar chingue su madre Me la voy a rifar chingue su madre Me la voy a rifar chingue su madre Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me gusta Me gusta Me gusta No me gusta No hay un equipo para pelear una vez Contigo Oñaba que te pisaba Ay que me la jalaba No sé Allá van, allá van Go, 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 go Ok Ir a guerra papá Ir a guerra hijo de puta Ir a guerra hijo de puta Ir a guerra Ir a guerra hijo de puta Ir a guerra hijo de puta Mántale hijo de puta Yo lo mire we Yo matalo Allá voy we Para acabarlo de rápido Ya Onde lo miro hijo de puta Yo lo mire loco Ahí también Ve Ve Pues puta No alcanza we Aquí está we Me bloquea uno Me bloquea uno Me bloquea uno Me bloquea otro Bitch Me bloquea los dos Ya llevo siete kills baby Nigga y ni me tocaron papá Soy una verga bien parada ya No me tengo tres balas No te dejas ver we Neta Dice que No 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 Díganla Es que Querías que mirara Y si Soy delga Flak No No Dejaron No me dejas darle Listo Está bien Está bien Fuck it El azúcar que tenías debajo de tu cama está cabrona No me traje para mí ¡No a ver! No me traje para mi ¡No hay un asalto! No me traje para mi No me traje para mi No me traje para mi ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá! ¡Me están violando, carajo! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Me están violando! ¡Ay, hijoputa! ¡No te vayas! ¡Tienes pareja! ¡Uh, se cayó! ¡Uh, se cayó, se cayó! ¡Se murió! ¡Se murió, se murió! ¡Se murió! ¡Está en el piso! ¡Está aquí en el piso! ¡El otro se va a caer! ¡Oh, muerto uno! ¡Se tiene que caer de ahí! ¡Ahí está, muerto! ¡Me está esperando! ¡Me está esperando! ¡Mira! ¡Me está esperando, hijo de puta! ¡Ya llevo ocho kills, güey! ¡Ahí está! ¡He missed! ¡Uh, son dos! ¡Jueputa! ¡Que se leen pija trae yo dos! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Fuck that shit, nigga! ¡Ustedes peleen entre ustedes dos, man! ¡Coma mierda, hijo de puta! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Pelee entre ustedes dos! ¡Vaya! ¡Ahí va el otro equipo! ¡Ahí va el otro equipo! ¡Coma mierda, hijo de puta! ¡Acercate más, hijo de puta! ¡Come mierda, hijo de puta! ¡Se están dando píjalo, hijo de puta! ¡Uno, hijo de puta! ¡Voló! ¡Voló! ¡Hijo de puta! ¡R-Rocket! Cuatro me dio. Llevo ocho kills, faltan diez. ¡Cabeza! Veinticuatro. ¡Sigue preocupándote de mí! ¡Sigue preocupándote de mí! ¡Va a ver que está una arpija! ¡Voló! ¡Voló! ¡Hijo de puta! ¡Se lo chingó! ¡Se lo chingó! ¡Sobran siete! ¡Está luteando! ¡Está luteando, el hijo de puta! ¡Empujándote! no tenía que empujar, empujé donde no tenían que empujar, empujé donde no tenían que empujar, se los va a chingar los otros, escondida, ahí está, necesito balas wey, verga, verga, se los chingó, shotgun, ¿dónde está?, ya lo vi, muerto, dos contra uno, nueve kills, dos contra uno, hue puta, nueve kills baby, me van a chingar hijo de puta, al ultimo me van a chingar, nueve kills papá, hue puta, oh, 1v1, 1v1, se están dando pija entre ellos, cincuenta, necesito ayuda papá, necesito ayuda verga verga, me te ayuda loco, verga verga me te ayuda wey, puta, uno yo sé que me están dando la vuelta, hue puta, hue puta, me chingueo uno, hue puta, me quede toreao, me lo chingue a todo, no, 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 me chingueo, me chingueo, 11 motherfucking kills baby, me chingueo, me chingueo, mi chingueo, mi chingueo, mi chingueo, mi chingueo, Gracias.